hola hermosas cómo están espero estén súper bien bienvenidas a un nuevo vídeo bienvenidas a mi canal para las que están nuevas por aquí mi nombre es nancy y yo hago vídeos de organización decoración rutinas de limpieza motivación y entre otras todo lo que tenga que ver con una más de casa entonces el día de hoy les voy a traer una súper rutina de lavado y les digo súper rutina porque se las voy a acompañar con un producto bueno con un producto no con una preparación que voy a hacer para potencializar el color de las prendas y para potencializar el lavado mejor dicho de las prendas entonces acompáñenme a preparar el potencializador y acompáñenme a mi rutina de lavado bueno niñas y antes de ponernos a hacer toda esta cuestión de la de preparar el producto de todo esto vamos a hacer desayunito hoy quise hacer una changuita y esto es un plato típico colombiano que es como una sopa de huevo pero lleva leche yo la preparo pongo a hervir agua le pongo cebollita larga le pongo un poquito de mantequilla y luego le voy poniendo los huevos también estaba preparando unas arepitas entonces iba poniendo las arepitas mientras servía el agua ya cuando el agua esté bien caliente entonces le echo un huevito lo revuelvo bien para que coja como como toda la agüita quede como con huevo y luego voy poniendo de pues la cantidad de huevos que vaya a poner entonces voy poniendo el huevito no les grabé el proceso de cuando iba poniendo el huevo se me pasó la verdad entonces pues ya ahorita van a ver es todo ya completo la sopa después le voy poniendo el huevito cuando ya los huevitos están cocidos entonces ahí sí le pongo la leche y le pongo cilantro eso que lleva es cebolla blanca cebolla larga no de la cabezona sino cebolla larga ese es como el proceso que yo utilizo para hacer la changua se le pone cilantro y listo ya se sirve estas normalmente la changua se sirve con tostada entonces pues bueno acá ya les voy a mostrar como como quedó porque pues como les digo se me olvidó fue grabarles el proceso echándole los huevos así quedó la changua como les digo es un plato típico colombiano lo acompañamos con tostadas aparte pues también preparé café para comer con con pancito o con arepa yo casi siempre hago arepa y pues pan para el que quiera comer pan pues come pan para el que quiera comer arepa come arepa a mí pues el pan poco me gusta la verdad siempre como arepita pero pues hay mis hijos hay días que quieren pan aquí dije que quieren arepa entonces pues bueno ahí hay de las dos casi que todos los días preparo de las dos ya le pongo entonces la la tostadita normalmente el la changua se prepara es con calao pero pues yo le pongo tostada me gusta más con tostada así ya después de desayunar de estar llenitas entonces ahí sí ya vamos a empezar a preparar nuestro nuestro potencializador deja de lavado yo pues uso guantecitos de estos de látex porque pues ustedes saben yo sufro de dermatitis entonces pues no no puedo hacerlo así con las manitas me pongo ropa si viene esta camiseta que ya está como manchadita para que en caso tal de que algún producto me llegue a manchar la ropa o algo pues que sepa yo ninguna de las productos que vaya estoy usando me va a dañar la ropa pero es mejor prevenir niñas uno nunca sabe entonces yo prefiero siempre ponerme como ropita que se pueda dañar que si se va a manchar pues se manche y no hay ningún problema entonces estoy usando este jabón es se llama oro es un jabón de el de uno lo compré en el de uno es un jabón que no van a tener ustedes problema de que se les vaya a pegar a la ropa o que quede pegado a la lavadora porque es demasiado suave me gusta a mí este por eso si ustedes van a usar otro jabón tienen que fijarse que sea de esos jabones así súper blanditos suavecitos porque se van a derretir en la lavadora sino lo más posible es que de pronto se les quede pegado en la ropa o de pronto se les quede pegado en la lavadora por eso yo utilizo este jabón que es demasiado blandito entonces él se derrite sin ningún problema rayo el jabón niñas yo nunca nunca de verdad hago medidas casi todo cuando cocino cuando todo lo que hago casi todo lo hago al ojo entonces pues no sabría decirles así como unas medidas pero pues yo creo que ustedes pueden ir mirando más o menos de la cantidad de jabón que vayan rayando esa cantidad de jabón de los otros productos le van poniendo voy a hacer primero el potencializador para ropa negra para la ropa para el potencializador de ropa negra le voy a poner sal un poquito de bicarbonato y le voy a poner iris aquí en colombia les llamamos iris como un producto que es para teñir ropa y viene por colores este es de color negro porque pues es para potencializar el lavado de la ropa negra yo le puse dos sobrecitos pero perfectamente le hubiera podido poner tres porque casi no a mí me gusta es que quede como bien negrito bien negrito pero pues me quedó así como grisecito pero no hay problema eso apenas se le pone el agua ustedes se dan cuenta apenas uno le pone agüita y mancha de negro entonces pues por eso también hay que usar los guantes para preparar eso entonces le pongo los dos iris negro y bueno ya lo voy a envasar y este pues ya cuando vaya a poner la ropa ahorita les muestro cómo lo voy a usar a este potencializador de ropa negra no le voy a poner absolutamente nada más eso sí revolverlo súper bien la sal es un potencializador de color ayuda a proteger el color de la ropa de las prendas también ayuda como sirve como suavizante porque ayuda a nivelar el cal del agua y también a desmanchar entonces la sal es un ingrediente clave ahorita para lavar la ropa y más que todo pues en la ropa negra porque protege el color o sea evita que se destiña la ropa como tal este otro potencializador le voy a poner entonces el jabón rallado le voy a poner bicarbonato le voy a poner sal y le voy a poner este producto que es oxígeno activo el oxígeno activo ayuda a blanquear más la ropa y lo podemos usar tanto en ropa de color color como en ropa blanca entonces queda perfecto no lo pongo en la ropa negra porque como ayuda a blanquear y la ropa negra no quiero que se me se me le vaya tanto el pigmento del después que se maree entonces por eso no lo puse en el potencializador de la ropa negra se lo pongo más como para el potencializador de ropa blanca y la de color y de verdad que tampoco es que se destiña al igual la sal con con la sal contrasta para que para que ayuda a permanecer el color de la ropa les cuento que algo que implemente ahora es poner las canequitas de ropa sucia en las habitaciones de los niños cada habitación tiene la mía no pero en la habitación de los niños si les dejé su su canequita y para la ropa sucia entonces ellos van echando ahí se van quitando su ropita y la van echando ahí y yo ya la recojo y voy sacando para el día de lavado entonces digamos como tal mi rutina de lavado no es en un solo día porque yo lo que hago es ir sacando todos los días mirando en las canecas y voy sacando la ropa la voy separando y voy viendo qué color hay más ropa yo la separo digamos así la ropa negra la ropa de jean como pueden ver ahí separó la ropa de color lo que estos rojos morados rosados todo eso aparte y aparte separó lo que son azules verdes y aparte hago como cafecito amarillito y así cuando el cafecito y el amarillito está poquito entonces la revuelvo con la azul y listo eso es lo que yo hago la voy separando y la ropa que haya más cantidad esa es la que la o en el día si hay poquita o sea si no cuando no dejo acumular ropita entonces lavo dos cargas pero entonces no me gusta que el tendedero pues también esté al tope por lo menos esta vez para poderles grabar este vídeo deje que deje los tendederos al tope y no lave todas las cargas de ropa les mostré más que todo como el lavado de la ropa negra la ropa blanca y una tanda de color porque si no pues si no iba a tener ya ni siquiera en donde tender ropa entonces bueno acá trate ya como de organizar todo y la primera tanda que puse a lavar fue de ropa negra que le pongo yo a la ropa negra pues entonces le pongo el potencializador que acabamos de hacerle pongo dos copitas de esas que les mostré cuando las que viernes ahorita cuando lo estábamos preparando y le pongo una copita de jabón líquido yo utilizo ahorita estoy utilizando el del al costo pero normal o sea normalmente uso o al costo o el del de uno cualquiera de esos dos me gusta no me gusta utilizar jabón en polvo niña siento que le deja residuos a la ropa y no me gusta pero pues entre los gustos no hay disgustos la que quiera usar jabón en polvo pues lo puede hacer mientras se está lavando la ropa negra entonces yo voy y me bañé me hice mi rutina del diario o sea la que hago todos los días que incluye mi rutina de todos los días es barrer o aspirar trapear limpiar baños y obviamente tender las camas esto es cosa de todos los días pues que que es como la rutina de la mañanita para dejar la casa ya organizada eso estaba haciendo mientras se lavaba la ropa negra y ya cuando la ropa negra le sale pues para como para ponerle yo no soy de las que me gusta poner en el en el cómo se llama en el compartimiento de jabón para la lavadora yo no lo utilizo la verdad pienso que eso ahí se queda todo pegado no me gusta entonces por eso el jabón y todo lo he hecho en el tambor y estoy pendiente para cuando ya llegue el ciclo del suavizante ponerle o el suavizante o lo que le vaya a poner a la ropa negra yo no le pongo suavizante sino le pongo vinagre el vinagre también ayuda a que a proteger el color entonces lo que fue el la sal junto con el con el iris que es el color negrito más ponerle vinagre ayuda a que eso se penetre y quede bien el color pues no se destiña tan rápido las prendas bueno entonces esa es como la rutina que manejo todos los días lo que les digo y pues mientras tanto estoy lavando una carga de ropa hoy voy a lavar más cargas pues porque quiero mostrarles toda la la o pues toda no la ropa blanca y pues la ropa de color pero pues normalmente yo lavo una o dos cargos de ropa máximo al día bueno niñas y la limpieza diaria como la estoy haciendo qué productos estoy utilizando yo para esta limpieza puse en dos sprites en uno puse un limpia pisos es el del del el que yo estoy utilizando es el del de uno que huele muy rico el lavanda pero ustedes pueden usar el fabuloso pueden usar el que más les guste yo estoy utilizando este este es antibacterial también es desinfectante y huele muy rico entonces este lo pongo en uno en un sprite y en el otro sprite estoy poniendo agüita pongo jabón que también uso el el jabón líquido para losa pero el que es con desinfectante que es azul que huele muy rico y aparte le pongo clorox en gel entonces revuelvo eso y eso es lo que le he hecho le he hecho lo rocío con los dos productos con los dos sprites el que tiene jabón con con decol y el otro que tiene el limpiador de lavanda y con un trapito lo limpio esto lo hago todos los días pero yo un día a la semana pues obviamente le hago limpieza profunda al baño esa limpieza profunda es los días miércoles ustedes lo pueden ver en mi vídeo anterior que es el de la agenda de cómo me cómo planifico mis rutinas y todo entonces se lo pueden ver lo mismo con estos dos productos estoy trapeando pero entonces digamos el día que me corresponde limpieza profunda en cada habitación entonces ese día digamos si el piso está muy curtido pues lo estregó o alguna cosa así uno va viendo que qué necesidad tiene el aseo pero como estos pisos normalmente no se ensucian tanto entonces pues yo le pongo igual les le rocío con el decol les rocío con el con el limpiador de pisos y lo estoy pasando la mopa así es como lo estoy haciendo este año porque pues antes pasaba el trapero también lo hice con el con agua caliente pasaba el trapero con agua caliente pero pues ahora estoy haciéndolo así y me ha funcionado perfecto bueno y la lavadora terminó con la carga negra entonces saqué la ropa negra la colgué y de una vez empecé a poner en la lavadora una tanda de ropa de color en este caso estoy poniendo la ropa de color rojita rosadita moradita bueno toda esa estoy utilizando este producto del de uno la vez pasada también les conté que me gustó muchísimo es para es un quita manchas y me pareció súper bueno entonces aparte a la ropa de color le estoy poniendo también ese una copita de ese quita manchas entonces le pongo el potencializador que hicimos una copita de ese quita manchas y aparte digamos la ropa es donde veo que esté curtidita ahí le voy poniendo le voy poniendo le voy rociando en ese spray yo lo vacía ahí en ese spray lo rindo con un poquito de agua y le estoy rociando así donde hayan manchitas como ya más curtiditas lo dejo ahí un ratico mientras estoy echando el resto de la ropa por ahí que dure unos 3 4 minuticos o que ahora pongo a llenar la lavadora y ya después echo la ropa como que haga un poquito de efecto y ahí sí luego ya la 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 echo a la lavadora pero eso son minuticos y listo que le pongo como les dije el potencializador el jabón y el quita manchas del de uno me pareció súper bueno y quiero comprar también hay uno que dice quita manchas para ropa blanca voy a ver si lo compro pues como para potencializar más el lavado de la ropa blanca y lo probaré y les estaré contando si me gusta mientras dejé la ropa de color lavando entonces seguí con mi rutina del día ya seguí en el segundo piso limpiando y aspirando y barriendo y limpiando el baño del segundo piso y esperando dándole tiempo como les digo apenas pase al segundo ciclo de lavado entonces ahí sí voy yo estoy pendiente siempre para ponerle el suavizante también quiero contarles niñas que yo reciclo agua entonces les voy a mostrar cómo es que yo reciclo el agua cuando el agua sale así como como bien clarita yo la reciclo ya sea para hacer aseo ya sea para todo pero pues como hoy estoy lavando y lavando entonces también la reciclo y le vuelvo a poner en la lavadora porque es que el agua sale casi que limpia entonces la pongo para otro ciclo de lavado bueno niñas y por último estoy poniendo la ropa blanca que la ropa blanca hago el mismo proceso que con la ropa de color le estoy poniendo el potencializador que preparamos le estoy poniendo el jabón el líquido le pongo también un poquito de este quita manchas del de uno como les digo quiero probar el de para ropa blanca a ver qué tal es pero pues yo creo que con esta es suficiente porque es que también hay ropa blanca que tiene como partes de color digamos una camiseta blanca que tiene las manguitas como grisecitas o algo así entonces pues también trato de no ponerle así como decol o cosas así para que no vaya a de pronto a desmancharse esa ropa sino la idea es que caigan las manchas y no que descolorice la ropa este es el último lavado que hice hoy niñas pues porque ya como les digo los tendederos estaban a tope la ropa blanca si me gusta dejarla una media horita entonces yo qué hago prendo la lavadora ya le pongo el agua bueno lo que si tengo para reciclar pues reciclo si no pues no aquí les estaba mostrando cómo reciclaba el agua y la pongo solamente en el ciclo de lavado o sea de estregar nomás de que la ropa se friegue y listo la dejo por lo menos una media hora o a veces una hora o hasta de pronto más dependiendo una hora por ahí por ahí piquito dejo la ropa blanca y luego ya si activo en el ciclo completo pues para que se lave pero esta si me gusta dejarla en remojo antes la dejaba de una noche para otra pero me dijeron que no era recomendable dejar la lavadora pues con el peso que todo se daña la lavadora entonces prefiero ya no dejarla de un día para otro aparte porque desde que uso el oxígeno activo siento que coge como un mal olor la ropa si la dejo muchísimo tiempo con esos productos entonces prefiero dejarla por mucho una hora hora y media y listo con eso es suficiente y la ropa sale limpia niñas y lo que son las medias cuando están así como muy curtidas o como muy que de pronto los niños caminaron mucho descalzos o algo pues yo las estrego antes les pego una buena estregadita y ahí si las echo a la lavadora lo mismo lo que es la ropa delicada o la ropa que tiene como pepitas, perlitas así pegadas yo la pongo dentro de una funda, la lavo dentro de una funda o la puedo lavar al revés, digamos las que tienen perlitas la lavo al revés y la que es así delicada la meto dentro de una funda bueno niñas y aquí ya terminó la lavadora con la ropa blanca entonces voy a colgarla y ya no voy a lavar más porque uno pues no tengo donde tender más ropa y pues ustedes saben que yo lavo una tanda de ropa o dos a lo máximo diarias si está poquita, entonces pues no tengo más ropa, no voy a lavar más ropa por hoy ya mañana seguiré lavando pero pues igual la ropa de color pues la lavo igual pongo el jabón, pongo el potencializador de jabón y al igual pues el suavizante se lo pongo luego bueno niñas entonces yo ya estoy aquí con mi compañerita de guerra que ella me va a ayudar a colgar la ropa blanca mientras yo hago otras ocupaciones ya les voy a dejar el video hasta aquí y espero pues entonces se animen a preparar el potencializador de jabón y del lavado y bueno esa es mi rutina de lavado pues como les digo ustedes saben yo no hago esto todo el día o sea no tengo una rutina como tal de lavado porque no dejo toda la ropa para lavar en un solo día yo voy lavando diario entonces voy sacando y la ropa que más haya si hay más negra pues lavo negra si hay más de color lavo más de color si hay de jean lavo más de jean de lo que más haya a diario lo voy haciendo pero pues esa es la forma en que la lavo la blanca, la de color y la negra esa es la forma en la que estoy utilizando en este momento y pues me ha ido como súper bien ustedes saben que al igual uno de ama de casa va probando métodos va cambiando productos va rotando muchas cosas y hasta que uno se queda con lo que más le gusta pero yo creo que uno siempre sigue probando cosas porque al igual en el mercado siguen saliendo cosas entonces pues bueno mientras la ropa se quede limpia y bonita pues uno seguirá probando entonces muchas gracias por quedarse hasta el final Dios las bendiga les mando un fuerte abrazo no olviden suscribirse regalarme un lindo comentario y compartir el video gracias chao